La Corporación Cultural Municipal de Ovalle presenta Bajo la dirección y montaje de Marcelo Saavedra Elisa, una de las personas de ese hogar, se acerca a la mesa Se saca el delantal y lo pone en el respaldo de la silla Luego se sienta Toma uno de los libros y se pone a leer Frente a ella hay un mueblecito Una figura de hábito blanco gris se acerca al mueble Elisa parece no darse cuenta La figura hace caer un macetero Ella se yergue Nerviosa Y expectante Entra otra persona de ese hogar Y dice Escuché el ruido de un objeto que cayó Fue aquel macetero el que cayó Tranquila Seguro estaba mal colocado Ahora lo pondré bien firme Luciano Se retiró un poco El espectro hizo caer el macetero Aquí la sorpresa de Elisa y Luciano subió de grado Elisa extendió un brazo como tocando el aire Luciano dijo ¿Viste algún fantasma? No Pero presenté algo Algo que iba hacia esa cortina Igual como sucedió cinco días atrás ¿Fantasma? Vamos a ver ese lugar El lugar que cubría la cortina Era un espacio destinado para poner un mueble Tras la cortina No había nada sospechoso Solamente la figura de hábito blanco gris Que ellos no vieron Entra Esther y dice ¿Ha pasado algo? ¿Tienen cara de susto? Es que ese macetero Ha caído dos veces Inexplicablemente Pocas veces Yo he caído tres Y con explicación La Elisa es la que está llenando la casa de misterio Dime ¿Terminaste de leer las desventuras de ese tal monje fantasma? Terminé de leer Las últimas páginas del segundo tomo En esas páginas Hay una incógnita Dice Que ese tal monje Vivió en un monasterio Y que ese monasterio Estuvo en este país Y en una ciudad llamada Paviset Y esa ciudad Estaba ubicada en tal y tal lugar Y ese lugar Se conoce leyendo El último tomo del libro El fantasma del monje Ese tomo Se lo pedía Al señor Barahona Octavio viene en camino Recibí mensaje telefónico de él Iré a poner el macetero en su lugar Elisa Extendió un brazo No vayas El macetero está subiendo solo ¡Increíble! Subiste el objeto solo con extender el brazo No Yo solo le estaba Indicando Alguien llegó Debe ser el señor Barahona Fue Hacia la puerta Y la abrió Hola Dejé mi auto En ese espacio conveniente Y aquí estamos Para desenredar Un misterio Buenos días Elisa y Luciando Pasea su mirada Por toda la pieza Y pregunta ¿Hay más personas en esta pieza? Con usted solamente cuatro Va Sigilosamente Hacia la cortina ¿Todavía no ponen el mueble Tras la cortina? Este espacio pone nerviosa A la señorita Elisa ¿No has visto nada raro ahora? Hace poco Fuimos testigos de cosas Muy raras Hizo el señor Barahona Y se sentó Frente a Elisa De su maletín Extrajo Varios papeles Y los puso Ordenaditos Sobre otros papeles Que estaban en una bandeja Entregó a Elisa Un librito Tercer y último tomo Del fantasma del monje Y trae un pliego de papel Con un dibujo Y una explicación Veamos de qué se trata La explicación dice Con fecha 1215 Los monjes grises Fundan en este país En esta región Y en esta aldea Un monasterio Dedicado a funciones propias De la congregación Y esa aldea ¿Era esta ciudad? Así es Aquí hay un informe Del año 1942 Y dice La empresa MIG Ha comprado el terreno Y sus componentes De los monjes grises Una entidad Que ya no existe Menos mal que ya no existe La empresa La empresa hizo varias poblaciones En ese terreno Y una de esas poblaciones Es esta Y la casa de ustedes Toca un punto De donde estuvo el monasterio Feo asunto Y por eso Las ánimas nos molestan Y un fantasma Por esta pieza Tenemos que correr A ese fantasma Por eso estoy aquí Para correr A ese fantasma estúpido El fantasma estúpido Que estaba atento Caminó hacia Octavio Le sacó bruscamente El sombrero Y lo tiró lejos Luego Tomó los papeles De la bandeja Y los lanzó al aire Mayúscula sorpresa De todos Y no le echen la culpa A una ráfaga de viento Tiene que haber sido Una jugarreta del fantasma Luego Cuando todo Estuvo en calma El señor Barahona Tenía el sombrero puesto Ya que Luciano Se lo había pasado Encontré El raro objeto Que le dije Cinco días atrás Señor Barahona Tome Este es El Perfecto Es el amuleto Que anda buscando El fantasma Del monje Mira aquí En el tercer tomo Del libro Está dibujado El objeto Y dice En un párrafo Uno de los jefes De la cofradía Murió triste Por haber perdido Su querido amuleto Y ahora Sabe Dónde estaba Entonces Si el fantasma Que trajina Por esta casa Es el dueño Del amuleto Que encontró Elisa Puede ya recuperarlo Para que viva feliz En el más allá Elisa Entrega el amuleto Elisa Extendió su brazo derecho Llevando en su mano El pequeño objeto El fantasma Se acercó A Elisa Y recibió Suavemente Su amuleto Elisa Sintió Que algo Tocaba Su cara Eh 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 Recibí Algo así Como un beso Un beso De ultratumba Luego El fantasma Llevando el objeto Fue a la puerta De salida Y saliendo Por ella Desapareció Yo Y ustedes Vimos que el amuleto Iba en el aire Y eso quiere decir Que amuleto Amuleto y fantasma Se fueron Para siempre Entonces Hemos recuperado Paz Y felicidad ¡Viva! Del fantasma Nunca más Se supo En esta casa Los corazones Siguieron Latiendo De la misma Forma Los días Y las noches Siguieron Su curso Normal Pero en cualquier Momento En cualquier Lugar Y en cualquier Casa Podría llegar Nuevamente El fantasma Del monje Un saludo De la misma Siguieron En cualquier Un saludo En cualquier Un saludo Un saludo Infinic Y en cualquier